Romero tendrá más información esta noche a las 6. Pasa contigo Madeline. Muchas gracias Verónica. Hoy se está celebrando el cuarto día del Festival Latino de Nueva York, el Festival de Cine. Y tenemos el estreno de una película muy peculiar que demuestra el talento hispano de nuestra área, que se está abriendo a paso en el cine para hablarnos sobre esta película que se llama Juan Vago. Juan Vago. Juan Vago está con nosotros Rudy, Jerry y Michael y el apellido Fácil Díaz, porque los tres son el apellido Díaz. Gracias. Encantada de tenernos aquí. Gracias. Quiero que rapidito, sin decirme el desenlace, me hables acerca de qué trata Juan Vago. Bueno, Juan Vago es una comedia que relata la vida de un joven de 24 años que vive en Washington Heights. Y entonces es usted quien lo interpreta, ¿no? Es así, Michael. Él es el actor principal. Y entonces este joven no hace nada por su vida. Vive una vida sin ambiciones, donde su familia, sus amigos. Pero todo eso cambia. Todo eso cambia un día. Bueno, todo el mundo le hace burla. Hasta un día todo eso cambia cuando conoce a una chica en el tren. Ahí están viendo ustedes parte del fietaje de esa película. No se la pueden perder. ¿Cuánto tiempo les tomó a ustedes trabajar con este proyecto? Comió como casi un año y medio, porque todos los actores tenían trabajo. Sofirmamos un fin de semana, de la noche, hasta las 3 de la mañana. Entonces eso es que yo era muy difícil. ¿Valió la pena? Sí, claro. Eso es lo importante. Quiero también que me hablen un poco acerca de ese personaje. ¿Ustedes creen que Juan Vago refleja cómo son los jóvenes aquí, o es todo lo contrario? ¿Qué piensan? Bueno, pensamos que es ambos. O sea, porque es una realidad, en verdad, que vivimos nosotros los jóvenes aquí en Estados Unidos. Pero también tuvo que ser una realidad exagerada, porque es una comedia. Vamos a decir que es ambos, pero en verdad es un reflejo de toda la gente aquí en este país. O sea, no solamente dominicanos, que somos principalmente en la película, sino de toda la cultura latinoamericana. De todos nosotros los hispanos. Claro que sí. Entonces vamos a repetir, para que la gente no se olvide, ¿dónde es que están presentando la película y qué tienen que hacer para verla? La película está siendo presentada en el HBO International Latino Film Festival. El premiere es hoy a las 10 de la noche. Hoy a las 10 de la noche, pero va a seguir presentándose. En el próximo me meto en el otro. Ojalá, ojalá. ¿Dónde? Vamos a tener otro, porque ya está, no hay tickets para entrar. Ah, pero eso es que está, qué bueno, éxito desde el principio, excelente. ¿Tienen ustedes algunos otros proyectos en el futuro, después de Juan Vago? Sí. Bueno, queremos que Juan Vago llevarla al cine. Como está en efectiva la hora, que un productor o alguien, diga, vamos a poner esta película al cine para que todos los latinos vean el trabajo de Juan Vago. Ese es el propósito de estos festivales, ¿no? Exponer el trabajo de uno y esperar que se venda. Así que ya saben, Juan Vago no se lo pierda, vamos a pasar a la información para que la vean nuevamente. Ahí está presentándose en el Festival Latino de Nueva York. A ustedes tres, mucho éxito, cosas buenas. Muchas gracias. Y mucho éxito para Juan Vago. Y saben que estamos de fiesta hoy porque están celebrando los peruanos su independencia. Sí, felicidad. Qué bien, nos tenemos que unir a esa alegría y a regresar un grupo de baile nos acompaña.